bien lo primero es cómo vamos a clasificar las moléculas orgánicas las vamos a clasificar en dos grandes grupos primer grupo compuestos de acción inespecífica fármacos inespecíficos y el segundo grupo fármacos específicos a qué nos referimos con con esto de específicos e inespecíficos vamos a decir que los compuestos de acción inespecífica son aquellos que no tienen un target o sea no tienen un entre comillas receptor en el cual actúan ya vamos a ir aclarando estos conceptos mientras que los específicos si tienen un receptor y escribo receptor entre comillas porque ya vamos a explicar que es un término genérico puede referirse específicamente a un receptor por ejemplo a un receptor de membrana o puede referirse a una enzima también dentro de los ejemplos que tenemos acá hay cuatro moléculas de estructura bastante dispersa entre sí como lo son el dietiléter el cloroformo el alotano y el óxido nitroso que tienen en común todas estas estructuras estructuralmente hablando no mucho todas esas estructuras se caracterizan porque son estructuras dispersas si usted hace un análisis con cienzudo les va a costar encontrar algo en común lo único que tienen en común es una propiedad físico química y es el hecho de que son moléculas de alta lipofilia ahora apelo algunos conocimientos orgánicos básicos de ustedes que es la lipofilia es la tendencia que tiene una molécula a disolverse en medio lipídico en medio graso en medio orgánico y se define como logaritmo del coeficiente de partición p lo p es la lipofilia y ese concepto lo vamos a ocupar mucho a lo largo de todo este mes así que retenerlo o recordar el concepto de lipofilia tienen alguna otra particularidad en común no mucho porque son todos son gases son estructuras distintas de hecho este por ejemplo el óxido nitroso fíjense que es un compuesto cien por ciento inorgánico así que menos tienen común con del resto y son todos anestésicos generales yo les voy a mandar por supuesto este apunte y para que también ahí tengan la información pero miren más que el estar copiando copiando y tratando de que no se escape ninguna palabra el objetivo es que ustedes entiendan más bien esto porque después lo van a aplicar yo no les voy a preguntar defina tal cosa escriba una lista de no no las preguntas van a ser más bien de aplicación entonces lo que me interesa es que entiendan los conceptos subyacentes de la materia un anestésico general lo que hace es ralentizar la transmisión del impulso nervioso por lo tanto lo que hacen estas moléculas es perturbar la vaina de mielina de las neuronas haciendo que la transmisión del impulso nervioso se obstaculice se ralentice por eso actúan como anestésicos generales que es lo que hace un anestésico bueno obviamente produce sedación la persona se duerme y lo que hace es eliminar la transmisión del impulso nervioso o sea la transmisión del dolor a la persona la opera la abre y no siente nada bien mientras que un fármaco de acción específica es un fármaco que como dijimos si posee un receptor sobre el que actúa o sea no actúa a nivel de membranas entonces aquí tenemos ya una distinción por una parte vamos a decir que estamos actuando sobre membranas biológicas mientras que en este otro lado vamos a estar actuando sobre algún tipo de receptor biológico y hay una gran diferencia en otras palabras los inespecíficos actúan alterando las propiedades físico químicas de una membrana mientras que los fármacos específicos actúan en una proteína la mayor parte de las veces y aquí tenemos dos ejemplos el primero corresponde a la molécula sulfatiazol toda esta molécula y el segundo la molécula acetazolamide y nos vamos a preguntar lo siguiente dentro de la estructura química de esas dos moléculas que son diferentes hay algunos elementos estructurales mínimos que son responsables de la actividad biológica de los compuestos la verdad que sí lo que está marcado en color rojo corresponde a los elementos estructurales mínimos que son necesarios para tener actividad biológica la primera molécula el sulfatiazol es un antibacteriano matabacterias mientras que el segundo caso la acetazolamida es un antiglaucomatoso qué es eso bueno los antiglaucomatosos son inhibidores enzimáticos que lo que hacen es disminuir la presión intraocular disminuyen la presión dentro del ojo para evitar el glaucoma recuerden que se aumenta mucho la presión intraocular bueno no tienen por qué saberlo se puede producir desprendimiento de retina o sea la persona puede quedar ciega así que si ustedes tienen algún familiar con glaucoma es bueno hacerse algún examen a la vista porque es una enfermedad silenciosa y esa presión intraocular excesiva puede producir ceguera a largo plazo y la acetazolamida es un inhibidor enzimático que lo que hace reducir esa presión intraocular excesiva y dentro de la estructura este grupo sulfonamido es un grupo clave para la actividad biológica si ustedes lo eliminan se pierde la actividad por otra parte en el sulfa tiazol que es un antibacteriano tenemos que ahora todo este fragmento acá es indispensable para la actividad biológica si ustedes borran el amino no hay actividad antibacteriana si eliminan el benceno tampoco si eliminan el sulfonamido tampoco pero si cambian este anillo de tipo tiazol por otro anillo distinto por una cadena etcétera la actividad antibacteriana no se pierde si si va a cambiar pero no se pierde por lo tanto decimos que los mínimos elementos estructurales dentro de moléculas orgánicas que son responsables de la actividad biológica corresponden al farmacóforo del compuesto dicho de otras palabras el farmacóforo son los mínimos elementos estructurales dentro de una determinada molécula que es responsable de la actividad biológica si eliminamos el farmacóforo se pierde la actividad biológica si lo alteramos se pierde la actividad biológica o baja en el mejor de los casos claramente el farmacóforo del sulfatiazol es distinto al farmacóforo de la acetazolamida hay cierta similitud en cuanto a que este es un grupo sulfonamido el farmacóforo aquí más que el grupo es además el anillo de anilina por lo tanto los farmacóforos difieren en tamaño y difieren en grupos funcionales ahora aquí abajo tengo ahí una molécula para hacerlos pensar un poco porque el objetivo es que como este libro que está abierto acá a lo largo de este módulo ustedes puedan obtener información de una estructura química es como leer un libro tener una estructura química es como leer un libro pero hay que aprender el lenguaje para poder leer apropiadamente información de una estructura química y hay algunas cosas que es bueno retenerla de memoria la molécula que ustedes están viendo aquí abajo corresponde al ácido fólico bacteriano este es el ácido fólico de una bacteria bacteriano entonces vamos a hablar un poquito del sulfatiazol el ácido fólico bacteriano es un cofactor indispensable para la síntesis de ADN bacteriano o sea la bacteria necesita este cofactor esta molécula orgánica que está acá que está formada por un fragmento si ustedes se fijan este es un heterociclo de tipo teridina aquí abajo mientras que acá arriba es un fragmento de tipo benzenamida más una porción aminoacídica porque tenemos que aquí hay un carbono alfa conectado a un ácido carboxílico a un amino y a una cadena R o sea esto es un fragmento de un aminoácido me parece que este sería el ácido aspartico y esto está conectado a un fragmento derivado del pava del ácido para aminobenzoico y esto está conectado a su vez al heterociclo teridina o sea tenemos tres porciones estructurales y por lo tanto necesitamos estos tres fragmentos para dar origen al ácido fólico bacteriano entonces la enzima encargada de la síntesis del material genético ocupa el ácido para amino benzoico y si ustedes le dan a la bacteria sulfatiazol el sulfatiazol nótese que toda esta parte que está marcada en rojo se parece al ácido fólico bacteriano en esta región que voy a marcar aquí a continuación se parece bastante porque tenemos una anilina tenemos un anillo aromático y luego un grupo de tipo carbonílico ya una anilina un anillo y un grupo pseudo carbonílico entonces hay similitudes sí por lo tanto lo que hace el sulfatiazol es competir con el ácido fólico y de esa manera inhibe la producción de material genético porque se une a la enzima pero como no es ácido fólico la inhibe ¿se entiende? entonces si ustedes se fijan estas similitudes estructurales permiten incluso explicar mecanismos de acción biológica aquí tengo otro ejercicio de aplicación ya tenemos tres moléculas distintas yo les podría preguntar sin que ustedes todavía sepan mucho del tema no tienen por qué ser expertos pero si pueden pensar que pueden decir en base a estas estructuras bien ustedes ya han tenido clase a lo largo de este año ya están impregnados de varias estructuras químicas y por lo tanto cuando ven algo lleno de centros quirales ¿qué es lo que concluyen? que es de origen natural el primer núcleo es el núcleo de las penicilinas son antibacterianos el segundo de las céfalosporinas y el último de las tetraciclinas son antibacterianos con distintos mecanismos de acción son de origen natural ¿por qué? porque son estructuras muy complejas poli heterocíclicas incluso como en el último caso llenas de centros quirales con uniones complicadas fusiones de cara centros quirales en las uniones entonces estamos hablando de que son moléculas que uno no va a sintetizar en el laboratorio de manera rápida y directa se concluye que son compuestos de origen natural por lo general los compuestos de origen natural son complejos están con muchos centros quirales tienen anillos pegados con otros anillos son moléculas complicadas ahora ¿por qué les menciono esto? porque al ser moléculas complicadas una de las estrategias cuando uno descubre un compuesto natural que es activo es estudiar ese compuesto y simplificarlo para llegar al farmacóforo simplificarlo para llegar a una estructura más sencilla que retenga la actividad biológica y que luego se pueda sintetizar a gran escala en el laboratorio ¿qué más podríamos decir? presentan distinto mecanismo de acción ¿por qué? porque son estructuras distintas pero aquí nos vamos a detener un segundo el núcleo de las penicilinas y el núcleo de las cefalosporinas es muy parecido que comparten en común un anillo beta-lactámico ese anillo que están viendo ahí es una lactama o sea es una amida cíclica ok nomenclatura básica y se llama beta porque tiene dos carbonos tiene el carbono alfa y el carbono beta lo mismo acá un carbono alfa y un carbono beta bueno ese sistema beta-lactámico que vemos ahí y acá corresponde al farmacóforo es el requisito estructural mínimo para que tengan actividad antibacteriana y vamos a decir que como el farmacóforo es el mismo penicilinas y cefalosporinas comparten el mismo mecanismo de acción tienen el mismo mecanismo de acción pero porque si son moléculas distintas porque comparten el farmacóforo o sea se sabe que y no voy a entrar en gran detalle ya vamos a ver algo de ciertos mecanismos de acción más adelante en ejemplos aplicados que tengo para mostrarles a ustedes que en este caso en particular basta que compartan este núcleo y uno concluye que tiene del mismo mecanismo de acción lo que hacen estos compuestos es inhibir la transpeptidación del péptido glicano de la bacteria recuerden que las bacterias tienen membrana por ejemplo el gran positivo tiene membrana y luego tiene una pared bacteriana y lo que hacen estos compuestos es inhibir la transpeptidación o sea inhiben la formación del péptido glicano gracias a que tienen aquí una parte beta-lactámica que se enlaza de manera covalente a las enzimas por otra parte las tetraciclinas en general dado que este es un núcleo químico distinto es un núcleo químico formado por cuatro ciclos fusionados por la cara de manera consecutiva no es cierto tenemos un total de cuatro ciclos fusionados por la cara no tenemos nada en común con el sistema beta-lactámico esto tiene otro mecanismo de acción que mecanismo tiene las tetraciclinas lo que hacen es inhibir la síntesis proteica y por lo tanto actúa a nivel de ribosoma se unen al ribosoma de la bacteria inhibiendo la síntesis de proteínas no actúan por lo tanto en el péptido glicano insisto ustedes no tienen por qué saber estas cosas con ese nivel de detalle pero si uno viendo la estructura puede saber intuir por lo menos que van a tener distinto mecanismo de acción tercero aquí vamos a hacer una corrección dice tienen buena solubilidad en medio acoso en realidad y debería decir sus sales ya hay un pequeño error sus sales tienen buena solubilidad en medio acoso directamente no tienen buena solubilidad en medio acoso porque son moléculas orgánicas y las moléculas orgánicas sobre todo estas que son grandes son moléculas lipofílicas son moléculas con pésima solubilidad en agua recuerden todos los compuestos orgánicos derivados de carbono hidrógeno hidrocarburos son compuestos de baja solubilidad a cosas pero las sales si tienen buena solubilidad en agua que sal porque hacer una sal que sentido tendría químicamente ejemplo si quisiéramos administrar estas moléculas de manera inyectable profe si adelante ahí el formato de sal de todos esos compuestos sería con un cation acompañado o reemplazando el hidrógeno del ácido carboxílico o alguna otra muy bien en los dos primeros si efectivamente sebastián acá en los dos primeros uno podría eliminar el protón con un hidróxido de sodio perfecto y podríamos tener acá no cierto un por ejemplo una sal sódica o una sal potásica podríamos tener una sal sódica o una sal potásica ahora cuando se ocupa cada cual por lo general se prefieren las sales potásicas muchas veces porque cuando uno le inyecta a una persona si la persona es hipertensa no le podemos inyectar sodio o el sodio eleva la presión arterial pero el potasio no entonces por lo general se prefieren las sales potásicas pero el potasio es más caro que el sodio bueno ahí tenemos esa posibilidad muy bien podríamos tratar esto con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio en frío porque en frío porque si lo hacemos en caliente que va a ocurrir se va a hidrolizar la amida se va a hidrolizar de manera irreversible el sistema vitalactamico y ahí tendríamos una sal pero en el último caso no a ver qué ven ustedes aquí en el último caso qué sal podríamos hacer en el último caso algún fenóxido perdón algún fenóxido o sea eliminar los hidrógenos de los fenóxidos mira aquí ya entiendo la idea si químicamente uno podría formar una sal fenóxido el problema ya es que si uno hiciera una sal fenóxido el pk su a es tan alto del fenóxido recuerden que un fenol tiene pk su a 10 entonces qué es lo que ocurriría que al disolverlo en agua esto se protonaría inmediatamente y por lo tanto la molécula volvería a estado neutro no permanecería como una sal entonces sería la mina terciaria muy bien ahí excelente ahí podemos formar una sal y por lo tanto podemos formar por ejemplo una sal cloruro uno podría burbujear esto con ácido clorhídrico y tendría una amina protonada y por lo tanto tenemos un amonio terciario y un cloruro eso sí porque porque al disolverse esto recuerden que siempre estos compuestos bioactivos uno está pensando en administrarlo en una persona y por lo tanto estamos hablando de que esto va a disolverse en ph 7 entonces a ph 7 obviamente los iones y todo esto va a estar soluble pero a ph 7 no pierde el protón y este otro de acá tampoco a ph 7 no se va a reprotonar o en el caso de la tetra ciclina no se va a deprotonar así que los dos grupos funcionales más importantes y por eso este ejemplo son los ácidos carboxílicos y las aminas ahora si ustedes me preguntan y de esos dos cuál es el más importante a uno el más común las aminas las aminas son más comunes y abundantes en las moléculas bioactivas que los ácidos carboxílicos las aminas son tremendamente relevantes y ahora podría ser otra pregunta más en el caso de la las tetra ciclina o las los antibióticos beta lactámicos cómo podríamos formar un compuesto de depósito lipofílico en otras palabras cómo podríamos formar un éster de cadena larga o mejor dicho se puede formar un éster qué creen ustedes podría porque hay un ácido carboxílico muy bien en los primeros casos hay un ácido y en el último también pero sería en el caso de un ácido porque está el alcohol sería con el alcohol con cualquiera de estos alcoholes podríamos formar un éster muy bien y en el primer caso con el ácido podríamos formar un éster entonces esa es otra estrategia muchas veces uno no quiere aumentar la solubilidad acuosa sino por el contrario uno quiere aumentar la lipofilia y eso se hace formando ésteres de cadena larga con el fin de que esto se deposite en tejido por ejemplo adiposo una inyección subcutánea y de esa manera el compuesto después se va hidrolizando corporalmente lentamente y se va liberando al pH plasmático bien y como cuarto punto y final de este análisis introductorio hay cuatro o hay puntos mejor dicho de degradación metabólica hay puntos claros de degradación metabólica cuando hablamos de degradación metabólica tenemos que pensar de que todo compuesto orgánico que ingresa a un organismo vivo se va a degradar tarde o temprano porque por acción enzimática del hígado por acción enzimática de las células plasmáticas las moléculas van a degradar donde se degradan se degradan donde hay grupos funcionales siempre es raro que ocurra una degradación en otro punto que no tenga algún tipo de grupo funcional tendría que ser el caso de un alcano puro por ejemplo y cuando eso ocurre por lo general son degradaciones bastante tóxicas que generan grupos que generan toxicidad ok se producen grupos funcionales que generan toxicidad bueno por ejemplo acá podríamos decir que una degradación va a ser que se va a abrir el anillo betalactamico otra degradación se podría hidrolizar la amida en la tetraciclina podríamos tener una degradación hidrolizando esta amida podría haber una n de alquilación o sea como una degradación de tipo redox podría haber una oxidación de este sistema fenólico y dentro de las degradaciones a veces lo que ocurre también es que el cuerpo lo que hace por ejemplo el hígado es acoplar otras moléculas a estos agentes externos llamados xenobióticos un xenobiótico es cualquier molécula ajena al metabolismo normal del cuerpo seno significa extranjero extranjero a la vida o sea una molécula que ingresa que no tiene nada que ver con el metabolismo propio del cuerpo es un xenobiótico y siempre el hígado va a buscar transformar esos xenobióticos para excretarlos para hacerlos más solubles en agua y que puedan ser eliminados por ejemplo por la orina o conjugarlos con algo conjugarlo significa unirlos covalentemente por ejemplo con con el grupo hidroxilo a un ácido glucurónico que es un metabolito propio del cuerpo de tal manera de aumentar su solubilidad y hacerlo excretable por la orina entonces a veces también se conjugan a aminoácidos algunos compuestos de tal manera que puedan ser excretados por la bilis o por cualquier vía posible muy bien ahora vamos a hacer un pequeño recorrido y yo lo que les voy a pedir es que se van a tener que aprender algunos núcleos estructurales básicos que vamos a ver ahora les va a servir mucho también para futuro créanme que les va a servir porque al conocer estos núcleos estructurales básicos de tipo natural cuando vean una molécula nueva van a poder saber qué perfil farmacológico qué perfil de actividad biológica va a tener ese compuesto cómo se descubrían las moléculas en el pasado y por eso tengo esta imagen acá bueno la verdad es que fundamentalmente a partir de productos naturales pregunta hoy en día se siguen descubriendo así claro que sí por supuesto que hoy en día podemos seguir descubriendo productos naturales nuevos se buscan moléculas nuevas en el amazonas se buscan moléculas nuevas aquí mismo en chile por ejemplo yo he participado de unas tesis donde sacan productos novedosos de algas hay varias algas marinas acá en chile interesantes de hecho eso es una amplia de descubrimiento que hoy en día está tratando de ser explotada por cuanto históricamente siempre se ha buscado cosas en las plantas en los árboles pero del mar y se han olvidado se han olvidado un poco los investigadores del mar y en el mar estamos llenos de algas aquí mismo en chile hay muchas algas nuevas de las cuales se podría extraer algún producto novedoso entonces desde el punto de vista natural vamos a tener que son dos grandes tipos de productos desde el punto de vista natural básicamente vamos a tener terpenos que son todos los compuestos derivados del isopreno que sería esta estructura química vamos a tener por otra parte los alcaloides que son todos los compuestos de estructura muy variada pero que tienen aminas que pueden formar una sal hidrosoluble el alcaloide es un término muy genérico que se aplica a cualquier molécula que no es terpeno y que tiene aminas protonables dentro de la estructura ahora son esos dos los únicos grupos de metabolitos de las plantas no obviamente las plantas tienen muchos otros metabolitos pero esos metabolitos son los más relevantes los terpenos que son derivados químicos del isopreno y los alcaloides y específicamente hablando si somos bien puristas con el término corresponde a metabolitos de tipo secundario o sea que no son parte de el metabolismo trascendental de una planta profe si claro en ese caso quizás lo de brasino esteroide y lo creo que se llamaban geranil fenol eso si serían metabolitos primarios para decirse no también son secundarios a ver creo que el brasino esteroide es primario por cuanto es responsable del crecimiento de la planta y si si por ejemplo ahí mismo en la santa maría no es cierto hay algunos colegas que trabajan con brasino esteroide tiempo atrás también participamos en un estudio participé ayudando ahí en un estudio relacionado con brasino esteroide y son hormonas son hormonas que las plantas secretan para estimular el crecimiento para por ejemplo permitir una resistencia a la sequedad de tal manera que la planta pueda sobrevivir en ambientes de estrés hídrico así que si desde el punto de vista formal esa hormona pasaría a ser allá algo propio no cierto de la planta en sí los generanil fenoles no me parece que son secundarios ya tendría que averiguarlo más en detalle pero los dos grupos más más relevantes son los que mencionamos recién que sería terpenos y alcaloides gracias por ser sí claro acá tengo otra imagen que corresponde a una publicidad que se que estaba no cierto aquí en Chile en el pasado sobre un compuesto que se llamaba mejorar y es publicidad engañosa este es un compuesto de síntesis que si no me falla la memoria el mejorar era era aspirina si no me falla la memoria ya o era paracetamol uno de esos dos no es lo mismo ya y si ustedes se fijan aquí dice que este compuesto aliviaba el dolor bajaba la fiebre y calmaba los nervios o sea lo vendían como que servía para todo eso no puede ser todos los compuestos tienen una actividad que es más relevante no puede algo servir para todo aquí también la publicidad engañosa dice que la línea era después los segundos no puede ser porque el compuesto recién está bajando al estómago no se ha digregado no ha llegado el plasma sanguíneo obviamente eso no va a ocurrir ni con un producto natural ni con un producto sintético sino que es necesario que la molécula se absorba que se digregue desde el punto de vista histórico cuando se empezaron a ocupar productos naturales con algún fin medicinal bueno obviamente desde la antigüedad grandes culturas como los chinos los romanos etcétera extraían hacían macerados de planta para obtener compuestos bioactivos en la edad media un gran avance solamente que no tenemos grandes registros pero un gran avance respecto a que se conocían recetas ya para extraer bien sustancias para aplicarlas aunque no se entendía bien cómo actuaban una figura destacada de la media fue Paracelsus que fue uno de los grandes investigadores y descubridores de compuestos bioactivos el salto a la modernidad lo vemos ya en el año 1900 por ejemplo con Hoffman el cual sintetiza la famosa aspirina o ácido acetil salicílico que es esta estructura que ustedes están viendo acá es un ácido benzoico que tiene acá un hidroxilo que ha sido acetilado si tuviéramos el hidroxilo solo esto sería el ácido salicílico que es el ácido salicílico es una molécula que la sacan de la corteza del sauce que tiene también propiedades antiinflamatorias o sea la aspirina fue el primer antiinflamatorio sintético descubierto fue la primera molécula clasificada como AINE o sea que es un antiinflamatorio de tipo no asteroidal o sea la estructura no es una estructura de una hormona y bueno esta molécula tiene también propiedades analgésicas obviamente nótese que por aquel mismo entonces personas como Ehrlich hablaban de que las moléculas como la aspirina o cualquier otra molécula biológica tenían que tener en el cuerpo un receptor biológico en el cual actuar o sea ya estaba entrando en la mente de los investigadores el concepto de acción específica que tiene que haber un receptor en el cual las moléculas actúan la mayoría actúa en un receptor excepto cosas como lo que vimos al principio esos anestésicos generales en 1945 otro salto hacia adelante en el descubrimiento lo dio Fleming quien descubre la penicilina y lo descubre por accidente como ustedes ven en esta placa un registro histórico de lo que hacían en aquel entonces donde crecía un hongo que serían estos puntos que se ven en la placa Petri no crecen bacterias donde crece un hongo no crecen bacterias por eso se genera este halo de inhibición en todas las demás superficies bacterias excepto donde está este hongo y ese hongo era un contaminante de la placa era algo que no quería pero aquí está la genialidad del investigador y por eso que cuando las cosas no resultan no hay que estresarse sino hay que pensar tal vez esto puede servir para otra cosa el punto era aquí un segundo antes de votar esto él dijo por qué no crece bacterias donde hay un hongo que es lo que secreta el hongo que impide el crecimiento de las bacterias y así se descubrió la penicilina y uno de los últimos grandes saltos hacia la modernidad y que abre las puertas a todo el diseño computacional matemático hoy en día para crear nuevos compuestos bioactivos lo dio Corbin Hanchard crear lo que se llama los modelos de tipo CUSAR o de relación estructura actividad cuantitativos donde por primera vez en la historia se demuestra bueno él demostró que uno podía crear ecuaciones matemáticas para diseñar moléculas bioactivas o sea y lo vamos a hacer espero que sean capaces de hacerlo construir una ecuación y a partir de la información que entrega esa ecuación proponer una nueva molécula orgánica o sea son ecuaciones que correlacionan actividad biológica con parámetros físico químicos desde el punto de vista ahora de los grandes hitos solamente por mencionar alguno no me voy a detener en toda esta tabla pero es para que vean desde el punto de vista orgánico se estima que hay un universo si no me falle la memoria de alrededor de 10 elevado a 100 compuestos orgánicos posibles según algunos cálculos que se han hecho computacionales uno podría obtener ese orden de compuestos orgánicos posibles obviamente me refiero a compuestos orgánicos que tengan núcleos distintos y que tengan una aplicación útil no estamos hablando de 10 elevado a 100 alcanos de cadena larga no sino que estamos hablando de un universo de posibilidades novedosas de nuevos núcleos posibles que tengan algún tipo de actividad biológica o sea las posibilidades son virtualmente inagotables podríamos seguir y seguir a lo largo de la historia buscando descubriendo que se nos ocurran nuevas moléculas bioactivas así que no todo está agotado así que hay esperanza para seguir descubriendo nuevas moléculas bioactivas bueno ustedes saben que por ejemplo a ver pongamos en el contexto actual hoy en día estamos con este asunto del virus ya y hay investigadores a lo largo de todo el mundo que están probando hay dos estrategias el problema tenemos un virus que hay que inhibir entonces hay personas que lo que hacen es probar moléculas antiguas como por ejemplo estas que yo estoy reportando acá y evaluarlas contra el virus ustedes van decir sí pero estas moléculas ya se sabe qué es lo que son son analgésicos son estimulantes son antidiabéticos son bacteriostáticos etcétera sí pero a veces se les descubre un segundo uso a las moléculas y por lo tanto una estrategia cuando uno tiene un problema como el que tenemos ahora es probar cosas antiguas y ver si es que le descubrimos una nueva aplicación una aplicación oculta que no se sabía y la otra estrategia sería crear algo nuevo y para eso hay que echar mano a la creatividad a alguna herramienta que nos permita diseñar se ha logrado encontrar algo sí se ha logrado encontrar mucho y estoy al tanto de esto porque he estado revisando la literatura el único inconveniente es que aquí bueno aquí en chile si ustedes quieren informarse ustedes saben que no les sirve de mucho quedarse pegados a la tele o a los medios oficiales sino que tienen que meterse a buscar en literatura científica y uno encuentra muchas cosas novedosas por ejemplo se descubrió tiempo atrás que la fluoxetina la fluoxetina que es un agente antidepresivo que si a ver avanzamos un poquito en esta tabla en algún momento aquí se nombra la fluoxetina como uno de los grandes hitos de descubrimiento de moléculas bioactivas a ver creo que estaba acá no no está por lo tanto debería estar en una de estas ya no lo tengo acá la fluoxetina es un antidepresivo y se le descubrió que tenía acción antiviral muy interesante o sea se le puede descubrir actividad a compuestos que ya tenían otro tipo de actividad ahora destaquemos algunos de acá por ejemplo yo destacaría la morfina es un analgésico mayor la cocaína miren vean que interesante un estimulante pero también es anestésico local o sea la cocaína sirve para anestesiar las encías claramente no se ocupa ya porque es se ha transformado lamentablemente en una droga de abuso qué más bueno aquí está la penicilina un antibacteriano antibiótico dice ahí y si seguimos avanzando para abajo tenemos por ejemplo eh la L-DOPA mil novecientos setenta y uno uno de los prácticamente uno de los eh una de las únicas grandes estrategias para el tratamiento del Parkinson una enfermedad que no tiene cura igual que eh el Alzheimer son enfermedades contra las que se lucha intensamente hoy en día ya sea buscando productos naturales que sirvan para eso o productos sintéticos que sirvan para eso y aquí acercándonos a la modernidad tenemos el Omeprazol otro granito por ejemplo para el tratamiento de la úlcera tenemos el Losartán mil novecientos noventa y cinco un antihipertensivo tal vez ustedes conocen algún familiar un abuelo alguien que consume Losartán vean no fue descubierto en la antigüedad es una molécula relativamente moderna mil novecientos noventa y cinco antihipertensivo etcétera ya y podemos decir que ahora último ha costado mucho descubrir moléculas nuevas ahí tenemos dos mil doce Miravecron obviamente esta tabla no lo contiene todo pero si es una tabla que nos da una indicación de que cuesta mucho hoy en día a pesar de todo lo que tenemos para diseñar moléculas ha costado descubrir nuevas moléculas como que todo lo grande y novedoso ya fue descubierto pero aún insisto está la posibilidad sobre todo cuando se descubre un segundo uso a una molécula existente a ver vamos acá está ¿Por qué falla el descubrimiento de una molécula bioactiva? falla principalmente por razones fármacos cinéticas que es lo que está marcado acá en rojo ¿Qué significa eso? miren hay dos conceptos en el diseño de fármacos que tenemos que tener claro por una parte está la farmacodinamia de una molécula cuando hablamos de la farmacodinamia de una molécula nos referimos en términos generales y globales a su potencia que tan potente es actuando en el receptor contra menos dosis se requiera es más potente y también a su selectividad si tenemos una molécula que no es selectiva tampoco sirve ¿Por qué? porque se va a unir a cualquier receptor y vamos a tener muchos efectos adversos y otro concepto relevante es el concepto de farmacocinética y cuando decimos farmacocinética de una molécula nos estamos refiriendo a qué también se absorbe, qué también se distribuye, cuánto se metaboliza y cómo se excreta, eso se abrevia como ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción probablemente si que terminan haciendo tesis en algo relacionado con esto ustedes que es muy probable que así sea van a estar enfocados acá en la farmacodinamia en descubrir un brazinosteroide más potente, mejor, más selectivo, ok, van a estar muy enfocados acá pero lamentablemente si es que descubren algo novedoso hay un 40% de probabilidad que eso falle no por razones de potencia o selectividad sino por una mala farmacocinética por ejemplo el compuesto va a tener una mala absorción en el organismo vivo ya sea un humano, una planta o lo que sea, la distribución no es la apropiada por ejemplo se distribuye poco y no llega al target, se metaboliza extensamente o se degrada muy rápidamente y por lo tanto se excreta rápido o sea la molécula falla en el 40% de los casos por problemas farmacocinéticos por no por una potencia porque usted hayan creado una molécula mala desde el punto de vista de su actividad sino por razones de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces yo les hago un llamado y esto es algo que muchas veces ignoran los investigadores, dejan este lado cojo, de qué sirve crear y crear moléculas potentes, moléculas selectivas y después fallan por razones farmacocinéticas. Ejemplo, nadie en su sano juicio hoy en día crea moléculas orgánicas bioactivas que tengan el grupo funcional aldeído. Voy a colocar un puro ejemplo. Hoy en día si alguien quiere crear una molécula bioactiva nadie por ejemplo va a crear un aldeído. Por muy bien que aparentemente esa molécula resulte en cuanto a su potencia. Creamos un compuesto muy potente pero tiene el grupo funcional aldeído. Les garantizo que esa molécula va a fracasar por razones farmacocinéticas. ¿Se le ocurre intuir por qué? ¿Por qué ese grupo aldeído no es bienvenido a la hora de crear un compuesto? Muy reactivo. Porque se puede oxidar fácilmente. Ya muy bien, ahí dijeron dos cosas. Es muy reactivo. Se puede oxidar efectivamente. El aldeído es un grupo muy reactivo. Podría eventualmente oxidarse en una vía metabólica. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que en cualquier ser vivo ya la estructura ya por así decir la de un ser vivo es proteínas, material genético y carbohidratos. ¿Y de qué está formado esto? Todo esto está formado por átomos como el CHOMPS. O sea, en términos generales, tenemos por ejemplo oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre dentro del organismo. O sea, los organismos vivos desde el punto de vista de la reactividad son todos nucleófilos. Todas nuestras células son nucleófilos, por así decirlo. ¿Y el aldeído qué es lo que es? Es un electrófilo. Por lo tanto, los aldeídos pueden ser incluso cancerígenos antirígenos porque pueden unirse a material genético, pueden unirse a proteína inactivándola, pueden unirse a membranas, o sea, dejan la escoba. Por lo tanto, nunca uno va a diseñar algo que tenga un aldeído o cualquier otro grupo funcional que sea muy reactivo, muy inestable. ¿Ok? Así que hay que tener en cuenta todo este proceso farmacocinético, más allá también de la fármaco dinámica. Bien, cuando uno busca un compuesto bioactivo, sigue una serie de pasos, ya que aquí están muy resumidos de manera solamente conceptual. Dice, por ejemplo, búsqueda de un cabeza de serie. Posteriormente, cuando se halla un compuesto interesante, uno lo manipula químicamente para pulirlo y transformarlo en un diamante. Y finalmente uno determina cómo administrarlo y en qué dosis entregarlo. Una vía es la vía tradicional que busca productos naturales y la otra vía es la vía moderna que diseña la molécula. Ahora, estas dos vías no son excluyentes, sino que se complementan. Así se les llaman los textos. ¿Ok? Yo les voy a mandar también material de lectura para la casa. No me gusta mucho esto de racional, porque obviamente los dos métodos son racionales, solamente que uno prescinde de la necesidad de estar buscando en un en un medio natural y el otro busca por el contrario en un medio natural. Yo creo que se puede hacer cosas muy interesantes, incluso mezclando ambas cosas. Uno puede obtener un producto interesante de tipo natural y eso no lo puede modificar y hacerlo semisintético, acoplándole algo más y crear así una nueva molécula. Entonces no son excluyentes, son dos vías para descubrir compuestos bioactivos. Y dentro de los metabolitos secundarios de plantas, lo que les estaba mencionando recién, tenemos dos familias destacadas. Los metabolitos secundarios se caracterizan porque están en cantidades apreciables respecto a los extractos de animales. Por eso es que se prefiere trabajar con plantas y no con animales, excepto en países como Brasil, ya donde tienen una muy buena implementación para extraer venenos. Venenos de serpientes, venenos de arañas, venenos de escorpiones, venenos de lo que sea, porque ahí trabajan con eso, hay muchos investigadores que le buscan aplicaciones a los venenos, porque los venenos los pueden obtener en grandes cantidades y los pueden sacar de algún animal, de algún insecto, se fijan, en grandes cantidades. Por ejemplo, hay algunos venenos de serpiente que hoy en día se están estudiando por sus propiedades anticancerígenas. Obviamente ahí el punto está en ocupar la dosis estrictamente necesaria o administrarlo de tal manera que llegue al sitio de acción y no se vaya para otra parte. ¿Ok? Esos son los desafíos de aquellos que buscan sustancias a nivel animal. Pero a nivel de planta, obviamente es más fácil extraer y manipular. Dentro de los alcaloides hay muchas moléculas destacadas como la morfina, la cafeína, la cocaína, la efedrina. Y dentro de los terpenos también tenemos moléculas destacadas como los derivados del THC. Muy de moda hoy en día porque muchas moléculas derivadas de THC pueden tener actividad anticancerígena inmunomoduladora. Pueden actuar algunos de ellos como supresores inmunes. Muy bien, vamos a ver algunos de estos núcleos de estas familias destacadas y es necesario que retengan en sus mentes esos núcleos porque vamos a aplicar más adelante en el descubrimiento de nuevas sustancias la presencia de esos núcleos. Esos núcleos nos van a ayudar a entender sustancias nuevas. Primer núcleo, los opiáceos. A ver, quiero mostrar la planta. Ahí está. Esto que está aquí abajo es la amapola o papaver somniferum. Este es el opio, por así decirlo. ¿Ok? Esta planta ustedes saben que causa grandes problemas hoy en día. No habría ningún problema con que esto se estuviera cultivando con fines medicinales para extraer de acá morfina porque la morfina se ocupa como narcótico, como analgésico mayor en personas terminales. Por ejemplo, en pacientes con cáncer terminal que ya tienen mucho dolor, se les inyecta morfina para calmar ese dolor porque es lo único que ayuda a aliviar ese dolor tan grande. Ningún problema con que eso se le dé un uso medicinal. El problema es que el papaver se cultiva hoy en día en muchas partes de manera clandestina con el fin de a partir de ahí sintetizar heroína. Y la heroína es una de las peores drogas de abuso y una de las más adictivas que hay a nivel mundial. La heroína es tremendamente adictiva y el uso de heroína lleva a las personas a la muerte muchas veces o a consumir sustancias parecidas. Por ejemplo, a partir de la heroína, hoy en día también están sintetizando una droga que se llama la droga cocodrilo, que es una es como una especie de heroína, pero modificada químicamente. Y el problema es que es más adictiva, es más poderosa y uno de los efectos adversos que tiene es que produce ulceraciones en la piel. Es una cuestión realmente impactante como esas personas drogadictas se les empieza a ulcerar la piel, se les genera verdaderos huecos en la piel, se les va cayendo la piel a pedazos, porque es muy muy impactante. Y de esta planta, de esta resina que ustedes ven acá, se extrae este núcleo químico, la morfina, y también la codeína, cuya única diferencia es que acá arriba, en el fenol, en vez de tener un OHI, la codeína tiene un grupo metil. Entonces, la morfina es dos hidroxilos, la codeína tiene acá un metóxico, en vez de el hidroxilo. También se extrae la papa verina, que es esta molécula química de acá, ustedes pueden ver que es una estructura de tipo isoquinolina, y viendo la estructura de esta papa verina, nótese como uno, viendo una estructura, y sabiendo que esto tiene propiedades antiarrítmicas, viendo esta estructura, los investigadores crearon esta molécula que está acá, que es el verapamilo, que si ustedes lo doblan en el espacio, de tal manera que el grupo amino, aquí está metilado, aquí está el etil, y después el sistema de tipo anisol, ahí está para arriba, aquí abajo tenemos la cadena, que sería todo esto con un X para todos estos grupos, y después el otro fragmento, o sea, si ustedes lo doblan, y lo comparan con la papa verina, hay cierta similitud, obviamente no es igual, ya, pero sí tenemos un sistema parecido acá arriba, que se puede doblar para parecerse al núcleo isoquinolínico, y de esa manera podemos decir de que comparte el farmacóforo, y por lo tanto esta molécula tiene efecto antiarrítmico, muy interesante una molécula con acción antiarrítmica, bueno, pero la molécula más destacada de la planta es la morfina, la morfina es un alcaloide, un heterociclo nitrogenado, y esta molécula es tremendamente complicada desde el punto de vista químico, y es una molécula que produce adicción y tolerancia, tolerancia significa que cada vez necesitan más dosis para producir el mismo efecto analgésico sedante, la morfina actúa en los receptores opiáceos, de los cuales hay varios subtipos, y la morfina, aparte de calmar el dolor, de actuar como analgésico, la morfina también suprime la tos, pero no se puede dar como antitusígeno, porque es adictiva, sin embargo, noten el punto aquí, al cambiar este hidroxilo por metil, tenemos la codeína, y es así que sirve para el tratamiento de la tos, porque es mucho menos adictiva, y ustedes dirán cómo un simple cambio de hidroxi a metil puede producir ese efecto, eso se debe porque se pierde considerablemente afinidad al eliminar el hidroxi, ustedes dejan de tener un dador de puente de hidrógeno, se pierde considerablemente afinidad por un subtipo de receptor opiáceo, manteniendo la actividad en el otro subtipo que permite calmar la tos. Bueno, a pesar de eso, la codeína hoy en día igual se vende con receta en farmacia, porque nos faltan aquellos drogos que compran o compraban, mejor dicho, en el pasado, codeína para drogarse, tomándose varios frascos al seco, pero podían morir, porque estas moléculas pueden producir paro cardiorrespiratorio, en alta dosis. Ya vamos a volver a la morfina, ya lo único que me, bueno, si vuelvo ahí para que traten ustedes mentalmente de retener algo de la estructura, pero insisto, vamos a volver porque ahí les voy a mostrar algo muy interesante de la morfina, vean que la estructura es una estructura policíclica compleja, tenemos un ciclo, dos, tres, cuatro, cinco ciclos, donde el núcleo que va para arriba es una piperidina. Entonces tenemos que hay una piperidina y un anillo aromático. Esas dos cosas es lo más importante, pero ya les voy a explicar por qué. Otro núcleo interesante que se ha descubierto es el núcleo de los anestésicos locales. A ver, aquí hay un error de escritura, aquí donde dice cocaína, está, bueno, esta es la coca, la planta, de la cual se extrae la cocaína. Aquí tenemos clorhidrato de cocaína, una imagen, extraído de la planta, y si ustedes se fijan, es un asa biciclo, donde, a ver, si marcamos bien, este enlace va para adelante. Ahí sí. Ya, detengámonos un segundo en la estructura química de la cocaína. Tenemos que es un asa biciclo, si ustedes ahora ven aquí los átomos cabeza de puente, que son esos que voy a marcar ahí, y ustedes les cuentan, tendríamos para un lado, a ver, tendríamos uno, dos, y tres, y para el otro lado tendríamos uno, dos. O sea, este es un biciclo, ya, del tipo tres, punto dos, punto uno. ¿Por qué uno? Porque aquí arriba también hay un átomo, ¿ok? Hay un átomo de nitrógeno. O sea, los átomos cabeza de puente están conectados por tres carbonos, por dos carbonos, y por un átomo para arriba. Por eso es un asa biciclo, tres punto dos, punto uno. Ahora, ¿cuántos átomos hay en total en el sistema? Serían tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o sea, a eso se le llama un asa biciclo octano. Para que recordemos un poco algunos términos de nomenclatura. Químicamente, podríamos decir, si ustedes se fijan en el nitrógeno, y ven este sistema tipo silla, que va para el otro lado, es una piperidina, ¿ok? Es un nitrógeno terciario a cierta distancia de un grupo éster y un anillo aromático. Entonces, podríamos destacar que aquí hay un nitrógeno a cierta distancia de, de un éster, y un anillo aromático. O sea, tenemos, ¿qué cosa? Un sistema electrofílico, un anillo aromático, y un nitrógeno protonado. Esos tres elementos son claves para la actividad anestésica local. Ahora, un anestésico local, ¿es lo mismo que un anestésico general? No. Cuando uno estudia un poco este tema, se da cuenta que los anestésicos locales, lo que hacen es inhibir los canales de sodio. Los canales de sodio permiten la depolarización de las neuronas, y por lo tanto, cuando son inhibidos, no hay depolarización, y por lo tanto, no hay transmisión del impulso nervioso. O sea, también suprimen la transmisión del impulso nervioso, pero por inhibición de un canal de sodio, no por alteración de la vaina de mielina, como lo hacían los anestésicos generales. Ok, esos tres elementos son súper importantes para tener inhibición. De hecho, esta distancia D es relevante. No importa lo que haya entre medio, lo que importa es que haya una distancia, que si ustedes la miden, probablemente aquí a ver, tenemos uno, dos, tres, cuatro, o sea, estamos hablando de aproximadamente entre seis a ocho ángulos de distancia desde el centro electrofílico hasta el nitrógeno terciario protonable. Otra molécula extraída con actividad mucho menor, la eucaína. La eucaína también tiene este sistema que ustedes pueden ver acá, de tipo nitrógeno, después tenemos un éster y un anillo aromático, pero su potencia es menor. Químicamente, esta molécula no es muy buena como anestésico porque resulta de que no tiene la lipofilia, que tiene la cocaína. ¿Y qué más? El último grupo, perdón, el último compuesto que tenemos acá a la derecha es la procaína. Ya, pero aquí nos dimos un salto más o menos grande, así que pongan atención, la diferencia está en que la procaína químicamente es mucho más simple que la cocaína o que la eucaína. Es una molécula simple. ¿Cómo es eso de simple? Bueno, de partida no tenemos un asa biciclo, por eso insistí en esto del 3.2.1 octano, porque esta es una estructura bicíclica compleja, con cabezas de puente, con centros quirales. ¿Tengo algún centro quiral en la procaína? No. ¿Tengo algún asa biciclo octano? No. ¿Tengo, qué sé yo, dobles enlaces con esteroquímica E y Z? No. Entonces estamos hablando de una molécula que es simple. Pero la procaína contiene el mismo farmacóforo que la procaína y la eucaína. Igual, farmacóforo. Y ahora lo vamos a destacar. Observen lo siguiente. Tenemos que del nitrógeno al éster hay una distancia D. La distancia D de la que estábamos hablando en un comienzo acá. Del nitrógeno al centro electrofílico. ¿Qué más? ¿Tenemos algún anillo aromático? Por supuesto. Tenemos el anillo aromático, ahí está el centro electrofílico, y la distancia D es un nitrógeno de qué tipo? Protonable, terciario. Y acá, protonable, terciario. Nitrógeno tiene que ser terciario, protonable a pH fisiológico, y esto también es terciario y protonable. A una distancia D, de un éster, conectado a un anillo aromático. Tenemos el mismo farmacóforo, y por lo tanto concluimos, la procaína es una molécula de síntesis que fue creada por inspección visual de la cocaína. Cuando se logró entender cuáles eran los grupos claves para la actividad inhibitoria del canal de sodio, los investigadores fueron capaces de proponer esta molécula, que es una molécula de síntesis mucho más sencilla, mucho más barata, y sin el efecto adictivo que produce la cocaína, y por lo tanto, éste sí se puede vender hoy en día como anestésico local. Y es uno de los anestésicos empleados también, por ejemplo, para inyectarlos, para producir anestesia local transitoria en las encías. Es una de las estrategias, hay varias más. Ya, pero ahí tenemos que la procaína es una estrategia, también es una estrategia, la lidocaina, la benzocaína, etcétera. Son moléculas que comparten esta idea general, comparten este farmacóforo, con algunas variaciones que permiten modular el tiempo de acción, por ejemplo, pero el farmacóforo es el mismo. Otro núcleo relevante lo constituye el núcleo de los extractos obtenidos de el cornezuelo de centeno. El centeno, como ustedes saben, es un cereal, y le sale un hongo llamado el cornezuelo, que es este que está acá, y a partir de este hongo se puede extraer sustancias como la ergocristina, la ergometrina, la ergotamina, o sea, se pueden extraer alcaloides de estructura tremendamente compleja. Quiero que primero nos detengamos acá, en estos dos que son los más complicados, noten que la ergocristina y la ergotamina difieren únicamente en que, en el caso de la ergotamina, en vez de tener un grupo isopropil sobre el carbono quiral, que está después de la amida, la ergotamina tiene un metil, o sea, es una variación menor, que no altera el núcleo farmacofórico del compuesto. ¿Para qué sirven estos compuestos? Bueno, estos compuestos se ocupan hasta el día de hoy como antimigrañosos. Mucho cuidado, esto no es un núcleo esteroidal, ya, esto no se parece a un, a una hormona de planta ni de nada, ya, es algo muy distinto, y si ahora nosotros simplificamos esto, vamos a darnos cuenta de que el núcleo responsable de la actividad, después de hacer investigación, obviamente, llegaron a la conclusión que el núcleo responsable para la actividad es este núcleo de aquí abajo. Entonces, ¿qué comparte la ergocristina con la ergometrina, o con la ergotamina, o con el mismo LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico, que es una droga sintética de abuso? De hecho, esta droga se sintetiza a partir de la ergocristina o de la ergotamina sacada del hongo, y la sintetizan hidrolizando la amida, o sea, para que vean ustedes el ingenio de la gente que siempre busca una aplicación nefasta en estas cosas, ya hacen una destrucción química y posteriormente ese ácido lo transforman en una amida. ¿Tiene algo en común? Claro que sí, comparte el mismo núcleo base, y si ustedes se fijan ahora, este núcleo base se parece mucho, si ahora lo llevamos a la parte práctica, a la serotonina. ¿Qué es la serotonina? Es un neurotransmisor endógeno, que está en el cuerpo, en el cerebro, y también en otras partes del cuerpo como el intestino. Es el neurotransmisor encargado de regular los estados de ánimo. Es el neurotransmisor encargado de regular los estados de lucidez y alucinaciones. O sea, cuando hay un desbalance serotoninérgico, la persona puede ser esquizofrénica, por ejemplo. Es uno de los neurotransmisores encargados de mantenernos en un estado de lucidez permanente, y cuando hay una alteración de esto, la persona puede estar enferma y ser esquizofrénica. Es muy lamentable, ya así que este es un neurotransmisor muy relevante desde el punto de vista neurológico. Y como ustedes pueden ver, la serotonina es lo mismo que la 5-hidroxitriptamina, ese es el nombre YUPAC, y tiene un anillo indol, una cadena etil, y un grupo amino. Y si ustedes ahora ven las estructuras, tenemos ahí exactamente lo mismo. Tenemos el anillo indol, tengo la cadena etil, y la amina. El anillo indol, la cadena etil, amina. El indol, la cadena etil, amina. Estaba oculto, por así decirlo. Pero ahí está, está el mismo farmacóforo de la serotonina. Indol, etil, amina. Por lo tanto, se concluye que todas estas moléculas actúan en receptores neuronales serotoninérgicos. Efectivamente, eso es lo que hacen. Activan receptores cerebrales serotoninérgicos. Y en el caso de la ergocristina o la ergotamina, que probablemente ustedes lo han consumido en algún momento bajo las marcas de Migranol, Migratam, o cualquiera de esos Migra que venden en farmacia para los dolores de cabeza insoportables, esas moléculas actúan a nivel de receptores serotoninérgicos aliviando el dolor de cabeza. Pero lamentablemente, esta molécula aquí al medio activa otros receptores serotoninérgicos produciendo alucinaciones. O sea, el LSD es un alucinógeno. A altas dosis, sin embargo, estos alcaloides naturales también pueden producir alucinaciones. Y ahí les quiero mostrar ahora una imagen de un pintor holandés que se llamaba Echer, que decían que este hombre cuando pintaba, consumía LSD y veía alucinaciones, y esas alucinaciones las comenzaba a pintar. Y eran cosas que escapaban de la lógica, como por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, el agua que cae de esta cascada, el agua va bajando, pero al mismo tiempo que baja, sube. O sea, genera geometrías imposibles. Lo mismo acá, estos seres que se ven, van siempre subiendo o siempre bajando. Y llegan al mismo punto. Obviamente, ahí hay una cuestión geométrica en el dibujo de por medio, pero dicen que conseguía esos estados alterados por el LSD. Y eso es lo que hace el LSD, efectivamente, altera la percepción de la realidad. Porque es una droga que actúa a nivel de receptores de serotonina. Entonces, es importante ya estos núcleos, recapitulando ya, porque queda poco tiempo, vimos el núcleo de la morfina, vimos el núcleo de la serotonina, vimos el núcleo de la cocaína, esos núcleos, es importante que los vayan reteniendo, que los vayan trabajando mentalmente y vayan entendiendo cuáles son las diferencias entre uno y otro. Porque créanme que ese tipo de patrones se repiten mucho en compuestos naturales. Aquí tenemos otro, los alcaloides extraídos del curare. Bueno, el curare es una planta, está en la Amazonía, los amazónicos lo que hacen es mezclarla con saliva, hacen un macerado, untan sus dardos, le disparan a los monos, al animal que quieren paralizar, porque eso es lo que hace el curare, produce parálisis, para finalmente después poder alimentarse, o sea, con un fin de cazar, eso no es con un fin deportivo o recreacional. ¿En qué consiste esto ya? ¿Cuál es la estructura química de esta molécula? La molécula responsable de producir la parálisis muscular se llama detubocurarina, es una molécula muy complicada, policíclica, macrocíclica, con centros quirales. Entonces, claramente es un producto natural, no es algo que uno va a sintetizar en el laboratorio de manera rápida y directa. Sí se puede sintetizar, hoy en día ya prácticamente no hay casi nada que la química orgánica no pueda resolver desde el punto de vista sintético, pero a la hora de diseñar no es algo que me gustaría por dónde comenzar, ya uno siempre busca cosas más simples que pueda sintetizar de manera rápida. Muy bien, químicamente hay dos grupos funcionales ahí que son relevantes para la actividad biológica, el amino terciario y el amonio. Si esos dos grupos no están, la molécula no tendría actividad, o si uno de ellos se elimina, la actividad también desaparece. Esos dos grupos son clave para la actividad biológica. ¿Por qué? La detubocurarina se une al receptor colinérgico nicotínico, también llamado el canal nicotínico. ¿En qué consiste? Bueno, primero, cuando hablamos de receptores nicotínicos, tenemos que preguntarnos cuál es el ligando endógeno que modula ese receptor en el cuerpo. El ligando endógeno es la acetilcolina. La molécula de acetilcolina la estamos viendo acá, y si ustedes se fijan, es un éster que tiene una cadena etil y después un grupo amonio. Ese grupo amonio es clave para la unión al receptor. Si esta molécula la dibujamos en proyección de Fischer, veríamos que el grupo amonio, si eclipsamos ya este enlace de la cadena etil, el grupo amonio adopta una disposición GOCH respecto al grupo éster. ¿Por qué? Porque el grupo amonio positivo siente una atracción electrostática por los oxígenos negativos. Por eso adopta una conformación GOCH en vez de una conformación anti, que sería la esperada desde el punto de vista estérico. Ok, aquí por un factor electrónico, la conformación preferida es esta. Recuerden, las moléculas no son planas, las moléculas actúan en una conformación específica. ¿Y cómo se enlaza la acetilcolina a los canales colinérgicos? Eso lo mostramos en este esquema de acá. Esto es una representación de el músculo, una célula muscular y el canal nicotínico. Aquí está la vista desde afuera, aquí está la parte de adentro. El canal nicotínico posee dos cavidades y en estas dos cavidades se enlazan dos acetilcolinas. Ok, se enlaza primero una acetilcolina, se enlaza después otra acetilcolina y eso que es lo que permite, permite que entre sodio y calcio y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir si entra sodio y calcio? La célula se va a contraer, o sea, al entrar calcio dentro de una célula muscular se produce el trabajo muscular, el músculo puede contraerse, puede haber trabajo muscular. Después cuando las acetilcolinas que están pegadas ahí se van, cuando son expulsadas, el poro se vuelve a cerrar y ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la conformación cerrada del canal colinergico. ¿Qué es lo que hace entonces nuestra D-tubocularina? La D-tubocularina es tan grande que se enlaza simultáneamente a los dos centros de acetilcolina y de esa manera impide que la acetilcolina pueda unirse, impide por lo tanto que la acetilcolina pueda activar el canal entrando sodio y calcio. O sea, actúa como una especie de antagonista, un bloqueador del canal y de esa manera el músculo permanece relajado en vez de estar permanentemente abierto y contraído. Ahí tenemos la explicación porque eso termina produciendo una parálisis que puede llevar a la muerte. Ahora, porque esos dos grupos eran importantes para la actividad, volvamos a la estructura química, cada acetilcolina se enlaza a una de esas cavidades y establece interacciones relevantes en el sitio con estos amonios. Como este tiene dos nitrógenos positivos, un nitrógeno se enlaza a un lado y el otro nitrógeno, como esto es tan grande, alcanza a llegar al otro lado y de esa manera una molécula de D-tubocularina se une simultáneamente a los dos sitios de acetilcolina impidiendo que la acetilcolina pueda unirse y generar su efecto. Viendo esta estructura y entendiendo que estos dos grupos funcionales son relevantes para la actividad, los investigadores dijeron cómo hacemos algo que retenga estos dos elementos farmacofóricos, pero que no sea tan complicado químicamente. Bueno, es así como crearon decametón. Midiendo distintas distancias se dieron cuenta que hay un rango de distancia óptimo y por ejemplo en el caso de decametón estamos dentro del rango y podemos tener actividad porque tenemos dos grupos amonio conectados por una simple cadena alcánica y este compuesto cumple la misma función que la D-tubocularina pero es un compuesto de síntesis. Entonces ahí está la clave, viendo una estructura por complicada que sea, cuando logramos entender cuáles son los elementos farmacofóricos, ¿qué podemos hacer? Simplificarla para crear una nueva molécula sintética que tenga la actividad biológica deseada. Muy bien, ya estamos llegando al final de este primer bloque. Otro alcaloide más que nos corresponde ver corresponde a los extraídos de la planta efedra vulgaris. De la efedra se extrae la efedrina. La efedrina es una molécula de tipo estimulante del sistema nervioso central. Además, la efedrina y todos sus derivados son supresores del apetito, son moléculas que ayudan a eliminar la ansiedad, la necesidad de estar comiendo. La efedrina, como ustedes pueden ver, corresponde a un núcleo de tipo fenil, etanol, amina. Y este núcleo se repite mucho biológicamente en el cuerpo humano. Ahora, piensen lo siguiente. Esto es algo que estamos extrayendo de una planta y tiene el núcleo fenil, etanol, amina. Y esto se parece a lo que hay en el cuerpo humano. ¿Qué hay en el cuerpo humano? Adrenalina y noradrenalina. Adrenalina. La adrenalina corresponde a una hormona. La noradrenalina es un neurotransmisor. ¿Cuál es la diferencia, dirán ustedes, entre hormona y neurotransmisor? La diferencia es que una hormona viaja por el torrente sanguíneo grandes distancias para producir su efecto. La adrenalina es secretada por las glándulas suprarrenales y viaja produciendo activación mental, produciendo fuerza muscular, activando la contractilidad cardíaca, o sea, un efecto a nivel de todo el cuerpo. Mientras que el neurotransmisor actúa en una distancia corta. La noradrenalina es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. O sea, actúa a nivel de sinapsis neuronal, comunicando una neurona con otra, activando una neurona con otra. Bueno, la efedrina se parece tanto a la adrenalina como a la noradrenalina. La diferencia es que no tiene el sistema catecólico, o sea, el sistema con los dos hidroxilos en el anillo de benceno, pero sí conserva esta parte etanol amina. Etanol amina. Entonces, es de esperar que la efedrina actúe en los mismos receptores que endógenamente activan la adrenalina y la noradrenalina, y precisamente así es. Por otra parte, viendo esta molécula, algunos crearon la droga de abuso a anfetamina, que es una molécula que es más lipofílica porque no tiene el grupo hidroxilo y lo que hace es un efecto distinto, porque esto lo que genera es una depresión de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso central. O sea, al perder este hidroxilo, pierde considerablemente afinidad por los receptores adrenalínicos que hay dentro del cuerpo. Ese hidroxilo, por lo tanto, se concluye que es un elemento estructural clave para la unión a los receptores adrenalínicos, ya sea receptores alfa o receptores beta, así se llaman. Entonces, este núcleo también se nos va a repetir mucho porque hay muchos fármacos hoy en día que tienen este núcleo estructural de tipo feniletanolamina. Químicamente, por ejemplo, la anfetamina se puede sintetizar y en algún momento se ocupó la anfetamina como fármaco por este efecto supresor del apetito y, por lo tanto, la anfetamina, una vez sintetizada, se obtenía como mezcla racémica y se entregaba a algunos pacientes como supresor del apetito. Hoy en día ya no se hace porque obviamente se ha transformado en una droga de abuso. Y si ustedes se fijan, aquí hay algo importante que quiero mencionar y por eso está esto acá. Cuando sintetizan esta molécula se obtiene en forma racémica. ¿Ok? Se obtiene un enantiómero y el otro enantiómero. La pregunta es, cuando tenemos mezclas de enantiómeros, ¿tendrán ambos la misma potencia biológica? ¿Qué creen ustedes? Que no. Muy bien, ¿no es cierto? No tienen la misma potencia porque todos los targets biológicos, llámese los receptores, enzimas, proteínas en general, son estereo específicos. Entonces vamos a escribir acá los targets. ¿Por qué? Porque están formados por aminoácidos y los aminoácidos son todos de la serie L y por lo tanto tienen una configuración estereoespacial única y por lo tanto estas moléculas no van a encajar de la misma manera dentro de una proteína. Encajan distinto. Son en enantiómeros entre sí. Entonces eso es necesario que lo tengan claro y para efecto de todo lo que vamos a seguir viendo cuando hayan enantiómeros no tienen la misma actividad. Siempre hay uno que es más activo que el otro. De hecho, a veces ocurre que uno es activo y el otro es completamente inactivo. Otras vías de descubrimiento de compuestos bioactivos es a partir de metabolitos secundarios de mamíferos, que no es muy común, copiando las vitaminas, copiando antibióticos naturales. A veces se descubre alguna acción por accidente o por algún efecto inesperado. Y otra vía de descubrimiento es imitando alguna estrategia bioquímica, como ya voy a mostrar ya en la clase de mañana. O sea, hasta aquí sería por hoy. Esta es la última diapositiva de esta clase.